Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Seguimos conversando con Claudia, Claudia Álvarez, que es abogada, especializada en el área precisamente de lavado de activos, hablando a la luz de los casos que han pasado. Y le hacía la pregunta a Claudia de que ella decía, bueno, tú tienes que si vas a vender un bien o vas a hacer una transacción como empresa o como entidad, bancaria, dealer, el área también de los que venden casas y demás, si tú vas a hacer eso tienes que notificar cualquier movimiento sospechoso. Mi pregunta es, una vez notificada, esto fue porque me enteré, por puro accidente, porque generalmente este tipo de cosas se maneja con cierta confidencialidad, pero al parecer no necesariamente asegura delante de ese tercero, que soy yo, que las autoridades están haciendo algo. Entonces te pregunto, y como lo es, si están funcionando realmente aquí las alertas, si una vez que se hace la notificación de una actividad donde alguien viene con un saco a pagarme algo y yo digo, esto no puede ser, y alerta a la autoridad si pasa algo o si no pasa nada. Bueno, la ley está enmarcada con un sistema preventivo para que las autoridades son las que tienen que poner en ejecución movimiento de cualquier acción que pueda dar pie a una infracción de la ley. Lo que hace el sujeto obligado de la ley, o sea, cuando son sectores, en este caso si son viles de vehículos, inmobiliarias, constructoras, los abogados igualmente, el sector financiero bancario, etc., es ayudar o acompañar a las autoridades en un proceso de determinar qué puede ser inusual que luego se pudiera estar convirtiendo en algo sospechoso. Y yo determinar que algo es sospechoso en ningún momento es indicar que alguien se está cometiendo un delito o infringiendo necesariamente la ley. Es simplemente desde el punto de vista de riesgo, porque es importante que tengamos muy en consideración que aquí lo que estamos es manejando o gestionando un riesgo. Un riesgo probable de que exista alguna estructura de lavado de activos o de sus otros delitos precedentes, más allá de narcotráfico, de droga, como también está soborno y corrupción y otros elementos adicionales, y que me estén utilizando a mí como persona física o a mi empresa para, a través de la misma, pasar ese dinero de una actividad ilícita y hacerlo aparentar como si es algo legal. Y que entonces ese es el riesgo que vamos a gestionar. Y yo voy a entonces determinar si yo asumo ese negocio, yo asumo esa transacción, realizo esa actividad comercial o no, conforme si yo puedo tolerar ese riesgo, de verme involucrada posiblemente en una situación como esa o no. Por eso esto va muy acompañado de decisiones de ética y de integridad. Por eso el programa dice que tiene que tener una declaración de ética o un código de ética. Entonces, cuando un sujeto obligado, en este caso el ejemplo que pones, esta empresa determina que ahí hay algo sospechoso y lo notifica o lo reporta, que es una obligación que tiene que hacer, y lo reporta a esa unidad de análisis financiera, que es la que es como la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Lavado de Activos y de Financiamiento al Terrorismo, que preside el Ministerio de Hacienda. Entonces, ella recibe todos los reportes a nivel nacional de operaciones sospechosas y de también transacciones en efectivo. Ella revisa todo eso y analiza si, por ejemplo, soy yo, Claudia Álvarez, tiene este reporte, bueno, ella hace sus análisis, ve todos los movimientos de efectivo, porque eso sí lo puede de mayor a 10 mil dólares, porque lo recibe si ha movido esa cantidad de dinero o no, y puede entonces decir, bueno, yo voy a ver si existen otros reportes que me llegan, porque un solo reporte de operación sospechosa no necesariamente es sospechoso, perdón, es suficiente para detonar que eso sea notificado al Ministerio Público, porque la única obligación de la unidad de análisis financiero es analizarlo desde el punto de vista económico-financiero, y si ve que sí corresponde, impacta al flujo de dinero que existe en el país y que impacta al lavado de activos, lo notifica al Ministerio Público quien hace su propia investigación para activar, entonces algún caso si así lo determina que debe de hacer. Entonces hay un elemento de confidencialidad, si yo reporto, esa es mi única obligación, la autoridad no necesariamente tiene que comunicarse conmigo, porque hay un elemento ahí de confidencialidad, y ellos hacen todo su proceso de investigación, entonces se va a enterar si algo procedió, y ve a la prensa y diga, ay, mira, yo notifique a tal persona por esto y ahora veo que sí. ¿Sabes que hay mucha gente que está preguntando? Estamos en vivo, en nuestro canal de YouTube hay alguien que preguntaba desde antes, y lo hacía a través de Instagram, que preguntaba cuál es la ley de lavado de activos, cuáles son los sujetos obligados, creo que ya lo dijiste. Hay bastantes, hay muchísimos del sector financiero, bancas, seguro, mercado de valores, las cooperativas, etcétera, del sector no financiero están los abogados, los notarios, los contables, empresas constructoras, inmobiliarias, los que hacen fideicomiso, las casas de empeño, las joyerías. Todos esos están los sujetos obligados. Son muchísimos más, los casinos, los juegos de azar, son bastante... Tienen que notificar. Todos ellos, si ven algo sospechoso, son sujetos obligados, tienen que tener un marco de prevención de lavado de activos, hacer preguntas sobre origen de fondo, debida diligencia de quiénes son sus clientes, y si hay algo sospechoso, si es sospechoso, perdón, tienen la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero. Miren eso, hasta las joyerías, no sabían. Hasta las joyerías también, igual cuando manejan efectivo, hay unos umbrales para la joyería, es a partir de 3 mil dólares, perdón, de 15 mil dólares en adelante, igual para el resto de todos los sujetos obligados, con excepción de los casinos y juegos de azar, que son 3 mil dólares. ¿Cuándo yo pago? En efectivo, más de 3 mil dólares en un casino, saltan las alarmas. Exacto. Miren esto, quería preguntarte, si van con documentos, nosotros tenemos dos casos que yo he escogido, bueno, este caso, que tiene unos documentos de la Junta Central Electoral, que una joven dice que se le dio, eso fue rapidísimo, en una hora resolvió su documentación, ese señor, y ella dice que recibió mil pesos. Tengo entendido que haya sido un error, cuando yo, no, que no le creen, 2 mil dólares, 2 mil pesos, y bueno, lamentablemente, mira, le ha costado su carrera, no le creen, que fuera mil pesos, o quizás ella respondió a otra persona, porque ella dice que puede identificar, vete tú a ver si respondió a alguien que le engatusó, uno no lo sabe, se lo va a aprobar a un tribunal. Y tenemos el caso de la documentación de Figueroa Agosto, que recuerda ese caso, Figueroa Agosto consiguió todo, incluyendo un carnet especial, del DNI, yo hoy me ponía a buscar, y tengo las imágenes para recordárselo a ustedes, que es el documento número 10, documento Figueroa, para que ustedes recuerden esa imagen que tanto, miren, DNI un pase especial. Nada de eso se determinó nunca, ese nivel de impunidad, digamos, que arropa a esta gente, cuando tú no llegas al fondo de la cosa, de alguna manera, se vuelve nuestra contra, porque se repite una y otra vez. Claramente, entonces cuando hay elementos de corrupción involucrado, y usted no le pone el foco a esas situaciones, eso da pie entonces a que sea permisivo a un sinnúmero de otros delitos, que se puedan ir acompañando. Lamentablemente, nuestro país tiene una gran debilidad, y muchos de los criminales locales e internacionales, porque ya es bastante conocido entre el círculo de ellos, muy lamentablemente, es exactamente eso, que usted puede conseguir documentos de identidad, fácil aquí, fácilmente aquí, para entonces, eso puede, usted puede obtener, así puede cometer otro tipo de delito, como son, por ejemplo, el tráfico de personas, si yo consigo personas de otro país, la traigo aquí, a República Dominicana, le saco un pasaporte dominicano, a través de estas redes que existen, entonces yo puedo trasladar a esas personas, a otros lugares, para entonces, es muy grave, incurrir, no solamente en el delito de tráfico de personas, sino que yo la estoy llevando, porque me están pagando por eso, sino también, tal vez en otro más grave aún, que es el de trata de personas, nosotros tenemos muchas debilidades en ese sentido, no solamente somos focos, somos focos, perdón, de lavado de activos, y de un gran impacto de narcotráfico, por lo que ocurre en nuestros países vecinos, en la región, sobre todo Suramérica, en lo que sube para el Caribe, y tenemos una gran debilidad con un vecino como es Haití, y el caos que existe ahí, sino también nosotros somos uno de los top 5 países, top 5 países de trata y de tráfico de personas, no estoy hablando que solamente son dominicanas, o dominicanos, que son llevados a ese tipo de red, sino de otras nacionalidades, que pueden venir aquí, lograr tener un documento de identidad dominicano, a través de las redes de falsificación que existen, y entonces llegar a otros destinos, es muy grave, y nosotros tenemos que poner mucho, perdóname que te interrumpa, y con eso, pero tenemos que poner mucho foco, en esos elementos, y cuando vemos entonces, estructuras, o casos de corrupción, que se dan de arriba hacia abajo, muy grandes, y que no se le ponen atención, se nos van saliendo de la mano, otros elementos, y comportamientos, en la estructura de control, de autoridad, como la policía, militares, y otras estructuras que existen, llamadas a protegernos, como sociedad, entonces, que ven eso como muy permisible, y que no le va a pasar nada, entonces, se comienzan a salir, las aguas de sus causas, y vemos entonces, situaciones como la que hemos estado viviendo, en los últimos meses. Laudidad ha generado muchas preguntas, obviamente teníamos un segundo tema, y quiero que así brevemente, porque es una pregunta específica, ¿por qué cuando yo he dado impuestos, ante la Dirección General de Impuestos Internos, me ponen la ley de lavado de activos, lo cual lo hace gravosa, la falta, porque antes era un tigraje, yo he dado impuestos, es un tigraje, pero ahora es lavado de activos, tienes un minuto. Fíjate, la DGI como autoridad administrativa que es, pues tiene todo su proceso, de lo primero que ellos quieren, es que le paguen su dinero, ¿verdad? De los impuestos que usted te dejaste, de pagar, por evadirlo, o por lo que fuera, entonces la ley se ha incluido, la parte del delito tributario, como un delito precedente al lavado de activos, ¿qué significa eso? Que como obligación ciudadana, yo tengo que pagar mis impuestos, ya sea algún ITV, ser selectivo al consumo, o de que me he ganado de impuestos sobre la renta, o lo que fuese. Si yo hago estructuras, como en el caso que está hablando de Payero, estructuras societarias, que yo constituí, que no tienen ninguna operatividad, para luego entonces yo compensarme entre mí mismo, entre el mismo círculo de redes, poner a otras personas que yo hice algo, y en realidad no lo hice, dejé de pagar una cantidad de impuestos que yo tenía que haber pagado. Y con esta porción que yo dejé de pagar, entonces yo me he beneficiado, yo he comprado bienes de lujos o no, he hecho viajes o lo que fuera, he comprado cosas, y esa parte que usted dejó de pagar, es la que se determina, se imputa como lavado de activos. Usted lavó dinero, porque usted lo está usando para su beneficio propio, de una parte, de una proporción que no le toca a usted. La gente le teme a la ley de lavado de activos, 20 años de prisión. Lo máximo son 20 años de prisión por lavado de activos, y por financiamiento del terrorismo, que mucho no hablamos de eso, porque entendemos que eso no pasa aquí, pero sí, señor, está muy presente el financiamiento del terrorismo, y la actividad del terrorismo en Latinoamérica, vean mucho el caso de Venezuela, el máximo es 40 años de prisión. Ya lo saben. Claudia, hablaremos otro día. Con Claudia falta tiempo para responder a tantísimas preguntas. Gracias a la gente que está en YouTube a esta hora de la mañana y que está haciendo sus preguntas. Claudia está en Twitter también, pueden hablar con ella. Si ustedes me buscan, van a ver que yo le doy cita. La encuentran perfectamente. Claudia. Muchísimas gracias. Pero tu dirección... Mi dirección es Twitter, arroba Claudia Álvarez T. Yo escribo muchísimo, lo pueden seguir ahí. Sí, Claudia Álvarez T, que es Claudia Álvarez Troncos. Nos encontramos de nuevo mañana aquí en este programa. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!